Profe, ¿puedo apagar la cámara? Sí, dale, que si el internet se está fallando, dale. Listo. Vamos a seguir hablando de esos procesos no gratos para Colombia que, pues, lastimosamente se han convertido en guerra o en revoluciones. Esta va a ser la introducción a otro proceso que, pues, abarcó a Colombia y desde ahí se dice que también inició parte de la guerra. Listo. Recuerden que la vez pasada veíamos lo de la Guerra de los Mil Días. En este ya vamos a ver otro proceso que se le atribuye, como ese inicio de guerra totalmente en Colombia. Vemos un cuadro azul y un cuadro rojo al que les puse partido. ¿A qué partidos creen que hacemos referencias? Al Conservador y al Liberal. Perfecto. Estamos hablando de aquellos partidos. Al Conservador y al Liberal. Muy bien, Daniel. De esos partidos políticos que nacieron, los primeros que nacieron, por un lado el Partido Conservador, por el otro... Liberal y Conservador. Exacto. Tal vez en su pantalla, es decir, así como estamos viendo, a nuestra mano derecha aparezca tal vez el Liberal y en nuestra izquierda el Conservador. Pero si nos giramos, como está la pantalla, pues en derecha encuentran Conservador y en izquierda Liberal. Ese es el lado que, según se dice, ellos representan. Conservador representando a la derecha y el Liberal representando a la izquierda. ¿Alguien de ustedes había escuchado eso? Como Daniel lo vi moviendo la cabeza, ¿no? Primera vez que escuchan eso, ¿cierto? Que cada partido político iba por un lado. ¿Listo? Perfecto. Ahí me escriben no. Muy bien. Listo. Entonces, recuerden, el Conservador iba por una derecha, es decir, pongámosle como un centralismo, y el Liberal iba por un federalismo, que sería la izquierda. Y vamos a hablar de un acontecimiento que marcó. Marcó a Colombia. Lastimosamente no eran tiempos de nosotros, pero llegó a marcar a Colombia y va a ser parte de esa introducción del día de hoy. ¿Listo? ¿Qué hablamos del famoso? Yo creo que lo han escuchado. Entonces, vamos a ver la noticia y entre esa noticia, quiero que vean dónde está la persona que fallece o está el fallecido, que sale en el billete de mil antiguo, o en el billete de mil. ¿Quién puede decirme quién es? Vamos, mis chicos. Vamos, vamos. ¿Quién tiene un billete de mil? Averigüen quién era la persona de billete. ¿Qué? 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 Se lo escucho muy travado ahorita. ¿Sí? ¿Linterné listo? Listo, chicos. Entonces, eh... ¿Él no era Jorge Elíces? No sé. ¿Jorge Elíces? ¿Jorge Elíces? Jorge Elíces, Gaitán, Gaitán. Exacto, chicos. Así dice en el billete. Muy bien, Jorge Elíces, Gaitán. ¿Quién fue Gaitán? Vamos. ¿Político? Exacto, un político. ¿Y a qué partido? ¿Y a qué partido? A Liberal. Liberal. A Partido Liberal. ¿Qué pasa? ¿Él era un gobernante o un político que se aspiraba a llegar tal vez a la presidencia? ¿Qué es el político que aspiraba a llegar a la presidencia? Exacto, bien, Daniel. Profe, ¿cómo se llama? ¿Jorge qué? Jorge Elíces, Gaitán. Karen, Karen me dice que suena entrecortado. Karen, sal y vuelves a ingresar, por favor. ¿Listo? Listo, Jorge Elíces, Gaitán. También a él lo mató Pablo Escobar, ¿no es cierto? No, Pablo, no. Pablo Escobar en esa época aún no está. Tal vez el que tú dices, el que relacionan es Luis Carlos Galán. Que ese lo vamos a ver más adelante. Ah, ya, ya, ya. Listo, tranquilo, no hay problema. ¿Profe, algún día hablaremos de Garzón? Claro que sí, eso les iba a decir que pronto hacemos una sesión simplemente de Jaime Garzón para que sepan lo que él hacía, lo que realmente él contaba. ¿Listo? Me gusta, Jair, que estés pendiente porque ayer, ¿cuántos años cumplió de fallecimiento? 21 años y aún no se ha hecho justicia como tal. ¿Listo? Creo que lo mató un presidente, ¿cierto? Creo que es un político que... ¿Qué? ¿Cómo decía? ¿A él la mataron o fue asesinado? Listo. Ahí bien. ¿La mataron o se suicidó? ¿A Gaitán? Ajá. Listo, pero le respondemos a Jair. Jair, pues hay muchas personas detrás de la muerte de Jaime, ¿listo? Que eso lo vamos a ver poco a poco. Y en Gaitán, en Gaitán sí fue asesinado por el caballero Roa Sierra, ¿listo? Para que lo tengan ahí anotadito, yo les voy a mandar a averiguar un poco más. De igual forma, ahorita va a haber un video que sí, yo les voy a decir... No fue el equipo trabado otra vez. Listo, el internet está fallando demasiado. ¿Listo? Más adelante entonces vamos a ver un video, chicos. Se oye de entrecortado bien. Me avisan, me avisan. ¿Suena ya bien? Chicos, ¿suena ya bien? Sí, señor. Listo. Entonces, como les digo, más adelante vamos a ver un videito que en ese sí les pediré apagar las camaritas. Listo, Angélica está ingresando de nuevo. Listo. Jorge Lideser, Gaitán. Él fallece el 9 de abril. ¿Quién sabe el año? ¿Quién me dice el año? De mil novecientos... ¡Mil novecientos cuarenta y ocho! Muy bien, Daniel. Yo lo estaba pensando. ¡Mil novecientos cuarenta y ocho! ¿Y cómo se le define a ese día? ¿Qué es lo que se forma ese día? El grito de Bogotá. No, pero... Profe... Profe, ¿cómo es? El Bogotazo, ¿no? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo por ahí? ¡Yo! ¡El Bogotazo! ¡El Bogotazo! Que más que ser un Bogotazo, pues fue por lo que ocurrió acá en Bogotá, pero también en otras partes del país hubo controversia, hubo revolución. Y por eso dije que marcó guerra y marcó revolución. Ese día los cuerpos, se dice que habían demasiados cuerpos al frente del cementerio central. No habían dónde enterrarlos de toda esa barbarie, porque entre conservadores y liberales, pues... ¿Cómo? ¿Quién me iba a hablar por ahí? Me escucha bien. Sí. Profe, era mil novecientos cuarenta y dos, ¿sí? Cuarenta y ocho. Profe, es una inestabilidad política, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien, Daniel. Muy bien. Profe, ¿me escucha bien? Sí, señor. Listo. Me gusta lo que dijo Daniel, una inestabilidad política. Al señor que asesina a... ¿Cómo se llama, por favor? Espera, le digo a Karen otra vez. Al señor que asesina a Jorge Eliezer, lo acribillan, se podría decir, o lo linchan y lo arrastran por toda la calle. Así para... como un acto cierto de vergüenza, se podría decir. Profe, pero ¿qué año? Es que... Mil novecientos cuarenta y ocho. Mil novecientos cuarenta y ocho. Daniela me pregunta el por qué. Recordemos que la política actualmente, o en esos tiempos la política no se tenía a favor una persona o no todo mundo se le respetaba, ¿cierto? Y es como ahora, que si un político quiere ejercer y el político va en pro del pueblo, no se le deja funcionar adecuadamente. ¿Listo? Yo creo que es una pregunta. ¿O sea, que él murió a los cuarenta y cinco años? Si él estaba en ese rango, si él estaba en ese rango de edad, de los cuarenta. ¿Listo? Si analizan ustedes, hoy en día las personas no es que mueran de muerte natural a esa edad, sino que lo asesinan. ¿Cierto? ¿Qué causas trajo para Colombia? Una guerra, total guerra, una división política, porque se dice que los partidos deberían unirse, ¿cierto? Para crear algo, pero no. Una guerra, una división política fue lo que nos marcó. ¿Qué más creen ustedes? Daniel, ¿qué crees tú que dejó ese Bogotazo? Profe, no, de pronto, ¿cómo las guerras? Sí, parte de esas guerras, no, parte de las guerras, sí. ¿La división del pueblo, profe? División del pueblo, sí, señora. ¿Qué partido? ¿Cómo los partidos? Sí, ahí en ese entra el pueblo, ¿sabes por qué? Porque en ese tiempo eran dos partidos políticos y antes era, pues se sabe, antes era o conservador o liberal, en ese tiempo. Yo creo que ustedes han escuchado a sus abuelitos, los que tienen aún con vida a sus abuelos. Yo era conservador, yo era liberal, ¿cierto? No. Algunos, tal vez algunos, sí, a mí yo sí había escuchado. Y su abuela estuvo en esa guerra, profe. ¿Sí? ¿Y qué te contaba tu bisabuela? Pues que eso, que eso era por las calles muchos muertos y que casi no se podía caminar. Exacto, y tenían que esconderse porque, pues, te veían de azul, podías matarte, te veían de rojo, te podían matar. ¿Por qué? Porque era una división. Hagamos de cuenta lo que pasa con los barristas. Si un barrista le ve la camisa de este color al otro, entran en guerra. Era algo similar. Daniela nos escribe, tristeza, sí. Daniela nos escribe, claro, tristeza. Conflicto, sí. Cuéntame, Dani. Cuéntame, Dani. Y a mi abuelito se quedó atrapado en la plaza y le tocó esconderse porque eso era grave. Le tocó esconderse para que no lo mataran. Exacto, es que lo que sucedió y pasó ese día fue cosa bárbara. Digamos, no estuvimos en esa época, pero todo el que desde niño lo vio, porque la mayoría que le cuenta es lo que vio desde niño. Imagínense el susto del adulto y el del niño en esa época. Se puede decir que fue como una guerra mundial, ¿no? Sí, pongámosle una guerra mundial, pero esta es una guerra nacional que pasó acá en Colombia. ¿Quién me iba a hablar por ahí? ¿Me escucha bien? Sí, sonó un poquito. No acerques tanto. ¿Me escucha bien, profe? Sí, trata de no acercar tanto el micrófono a la boca. Cuéntame. No, acá me escriben que sí sucedió en los tiempos de Pablo Escobar, ¿no? ¿Listo? No, porque sí se llama mucho después. Sí, Pablo Escobar, uf. Es tiempo después, después. ¿Listo? Hace 70 años se hizo el Bogotazo, ¿cierto, profe? 72 años cumplió este año. O sea, que hoy se cumple como 73 años. No, el 9 de abril se cumplió 72 años. Ajá. ¿Listo? Espera que me escriben por el chat, de pronto es... Yo no entiendo cuál es la mayoría de las cosas que pasó en Bogotá, pasan en agosto. Tranquila. ¿Listo? Y aquí vamos a ver el videíto para empaparnos un poco más. Entonces, acá chicos, sí pueden apagar cámaras porque el internet está fallando demasiado. Entonces, para que puedan escuchar bien. ¿Listo? Ya sé que muchos... ¿Qué decía violencia en 1946? ¿Esta fecha era? Listo. La que inició en 1946. Recuerda que 1958, si no estoy mal, y hasta 1946. Pero, ¿listo? Chicos, creo que el internet les falló a muchos. No todos pudieron ver, ¿cierto? Escuchar. Yo sí escuché bien. ¿Listo? ¿A varios? Listo, el internet. Tranquilos que, como les digo, esto va a ser la introducción al otro tema. ¿Sí vieron que por ahí nombraron a alguien que nosotros vimos en una de las revoluciones pasadas? Ah, sí me olvidé el nombre. ¿Cómo es que se llama? ¿A Fidel Castro? ¿Alguien puede decir cómo es que se llama? Gaitán, Gaitán, Gaitán. No. No, 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 no. Gabriel García Márquez. El escritor y el personaje, Fidel, ¿qué? Fidel Castro. Fidel Castro. Perfecto. A Fidel Castro, ahí por ahí por encimita, cierto que lo nombran. Gabriel García Márquez, que también estuvo en esa época, pues, escuchó todo ese tipo de cosas. Chicos, de tareita, en este caso van a consultar las características políticas de Jorge Eliezer Gaitán. Listo, ya se los escribió por el chat también. Para los que no escuchan. Profe, ¿cómo es la tarea? ¿Qué es lo que me tiene arte? Características políticas de Jorge Eliezer Gaitán. Listo, ya lo estoy enviando. ¿Para qué? Para que se den cuenta el trabajo que él estaba haciendo por el pueblo. Listo, ahí la envié. Listo. Y si vieron que en el video de estas también nos explican que no fue tanto un bogotazo, que también hubo un qué, cartagenazo y un qué, cucutazo. Medecinazo. 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 Exacto. Es decir que esta muerte causó gran revuelta en todos lados. Y la muerte de él pasa como varios políticos que aún no se ha esclarecido quién lo hizo. O sea, supieron quién lo hizo, pero no se supo los fines ni las causas. El que lo mandó. Sí, lastimosamente. Juan Roda Sierra. ¿Y quién es? Sí. El personaje que, pues, asesina o dispara contra Gaita. Sí, pero, digamos... Lo arrasaron por toda la cancelaria. Ajá. Pero, pero, a que, digamos, sí, él era un presidente. No, no, no. De hecho, no. Por eso se desconoce bien las causas de dicho asesinato. Bueno, pues, yo desde mi punto de vista lo que fue por las votaciones. Sí me entiendo, pero es porque muchas veces vota más por un presidente. Ejemplo, lo que pasó es que con Duque, sí con Duque, se votó más por él que por el otro. Claro que se veía más de buena intención, pero la gente se dijo como que engañaba. Pues ahí ya son, como te digo, ideologías políticas de las personas. Y ellos, pues, si es por democracia, hicieron democracia que fue votar como tal. Entonces, recuerden la tareita. ¿Por qué? Porque va a ser índice y va a ser lo principal para la próxima clase. Porque las personas que han creado revueltas o han intentado contribuir a la población, se van a dar cuenta que han pertenecido casi a la misma ideología política como tal.